Con saldo blanco concluyeron las actividades del Viernes Santo en Iztapalapa. Por primera vez después de la pandemia por COVID-19 se realizó sin restricciones. La 180 representación de la pasión y muerte de Cristo rompió récord de asistencia con el arribo de más de 2.150.000 personas, de acuerdo con cifras de las autoridades de la alcaldía. La seguridad estuvo a cargo de 2.553 elementos de policía de las diferentes corporaciones así como de 370 patrullas, 14 grúas y un equipo táctico que ayudaron a que todo transcurriera en paz. Nos da mucho gusto informarles que tenemos saldo blanco. Saldo blanco, el día de hoy hacemos esta declaración que concluimos el principal momento de la representación con saldo blanco y a lo largo de este día y de los días que antecedieron no se presentó ningún incidente grave que pusiera en riesgo la seguridad de las personas asistentes o de los integrantes de la representación. Eso sí, muchísimas personas, muchísima gente, muchísima pasión, pero en paz.